Estimados colegas, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Una vez más, un honor, un gustazo compartir con ustedes en esta oportunidad, ya no en una clase sincrónica, sino con un vídeo con la finalidad de darles a conocer todas las respuestas, todas las preguntas y cualquier tipo de interrogante que haya surgido a raíz de nuestro examen final. Vamos a empezar con nuestro feedback, no sin antes felicitarlos. Sí, felicitarlos porque veo que han salido muy bien y eso es muy bueno, eso es muy provechoso porque están dando una gran muestra de su responsabilidad, de su estudio y de su compromiso con la universidad. Vamos con todo, ya no falta casi nada, ya no falta casi nada para acabar la carrera, así que todo ese empeño, todo ese esfuerzo para salir adelante y tener su gran diploma, tener su gran título, como todos los profesionales que son ustedes. Bueno, vamos a comenzar, vamos por aquí, yo sé que no estás viendo mi pantalla compartida, no te preocupes, lo importante es que escuches las respuestas, ¿ok? Y bueno, recordemos algo muy importante, esa pirámide, esa pirámide que tiene tres niveles, ¿ok? Nivel estratégico, nivel táctico y nivel operativo. La alta dirección, amigos míos, se encuentra en el nivel estratégico, en la cabecita de la pirámide. Luego tenemos a todos los jefes, a todos los gerentes de línea que se encuentran en el nivel táctico y finalmente tenemos al resto de personal que por lo general desarrolla actividades al día a día o actividades operativas, que es incluso de ahí donde viene su nombre, que es el nivel operativo. Cada uno de estos niveles tiene también sus propios planes. Es así que nace plan estratégico, plan táctico y plan operativo. Recuerda, cada nivel estratégico va acompañado de una habilidad. Cuando hablemos del nivel estratégico, estamos haciendo referencia a las habilidades conceptuales. Cuando hablemos del nivel táctico, estamos haciendo referencia a las habilidades humanas que involucran, por un lado, las habilidades de liderazgo y las habilidades comunicativas. Y por último, en el nivel operativo, tenemos en cuenta las habilidades técnicas, que son todas esas aquellas, que son todas aquellas actividades, perdón, que se desarrollan en el día a día, que tienen un control, un monitoreo o un seguimiento diario. ¿Ok? Bien. Un poco para ir aterrizando las actividades o las funciones que vamos desarrollando. Dentro de las actividades que se desarrollan dentro de la planificación estratégica, tenemos un proceso continuo. Un proceso continuo basado en medir servicios, en medir productos y prácticas contra los mejores competidores. O incluso dentro de la misma empresa, dentro de la misma compañía, comparándolo con las diferentes áreas. ¿Para qué? Para igualar y luego mejorar. ¿Cómo es que denominamos ello? Lo denominamos benchmarking. Existe un tipo de benchmarking donde se necesita implementar sistemas de inteligencia competitiva. Cuando te digan inteligencia competitiva, ¿con qué lo vas a relacionar? Con la competencia. Y ahí está la respuesta, amigos míos. Ahí está. Alejándonos un poquito del benchmarking, recordemos una de nuestras últimas sesiones, cuando hablamos que se trata de medir ratios financieros, pero también, miren, pero también ratios de eficiencia, ratios de calidad, de servicio al cliente, de innovación. Eso lo conocemos como el famoso balance scorecard. A ver, ¿qué más tenemos por acá? El conjunto de acciones que formarán parte de un plan que involucra tomar decisiones, ¿ok? Para poder llegar a un objetivo utilizando los recursos adecuados. ¿Cómo lo llamamos eso? Lo llamamos una estrategia. Es más, ¿quién fue el que dio esta definición? Nuestro amigo Michael Porter. A ver, vamos a ver por acá. Tiene por propósito frenar la caída de los ingresos por ventas. Ajá. Por ello, al sentirse inestable, buscará reducir costos, reorganizar la empresa, enfocarse en nuevos mercados y replantear su liderazgo. Eso lo conocemos como una estrategia de estabilidad. A ver, vamos a ver. Se basa en un acuerdo de dos o más marcas u organizaciones y su objetivo es lograr tener intereses comerciales en común. Dos marcas se juntan, se me ocurre, Pilsen y Rosatel. ¿No? ¿Qué es lo que han hecho? Una alianza. Una alianza estratégica, mis estimados colegas. Denominada también estrategia de nicho, ¿ok? Y se concentra en segmentos muy puntuales, en segmentos muy específicos del mercado. Por lo general, hay una diferenciación ahí. Hay una preferencia, hay una determinada ventaja. Eso lo conocemos como estrategia de enfoque. Enfoque, amigos míos. Esta estrategia aplica cuando los productos tienen un aspecto único. Y se basa a lograr el liderazgo a partir de qué. De la calidad, de la tecnología, de la innovación, para que se convierta ello puntualmente en una barrera, en una barrera protectora. Eso lo conocemos como estrategia de diferenciación. Recordando los modelos de ingreso, recordemos que tenemos dos tipos de modelos ingresos. Los ingresos por actividades comerciales y los ingresos por actividades de marketing. Cuando hablamos de las actividades comerciales, tenemos venta directa. Tenemos porcentajes sobre transacciones y tenemos suscripción. Venta directa, como el caso del portal de Cineplanet, el portal de Popeyes, de Papayón, Zaga Falabella o Echle. Venta directa. Porcentaje sobre transacciones es el caso de Mercado Libre, el caso de Linio, que al vendedor, ojo con este detalle, al vendedor le cobran una comisión, le cobran un porcentaje por haber realizado la venta, la transacción comercial, a través de ese portal. Y finalmente, en el caso de las suscripciones, es cuando un usuario adquiere un servicio y paga por recibirlo en un determinado tiempo. Cuando dejas de pagar por ese servicio, simplemente se elimina el contrato. Piensa en algún modelo comercial en el que tú todos los meses estés pagando por algo y que cuando lo dejas de pagar, ya no vas a poder acceder al servicio. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de Disney Plus. El caso de Amazon Prime, el caso de Netflix, el caso de HBO Max, el caso de Spotify Premium, ¿no es cierto? Cada uno tiene una serie de características. Dejas de pagar y simplemente el servicio se suspende. Por otro lado, tenemos las actividades de marketing. Y las actividades de marketing son dos. En primer lugar, la afiliación, en la cual la empresa utiliza a los clientes como tú, a los clientes como yo, como sponsors, como patrocinadores. Y es a partir de mí y de mi referencia que tú vas a decidir aceptar un producto o servicio. En algunos casos, yo incluso gano por haberte referido. Cabify, DidiTaxi, Rapi, pedidos ya, funcionan bajo esa modalidad. Y por último, tenemos el modelo de publicidad. Ingreso por publicidad, en el cual una persona es generadora, es creadora de contenido y ofrece espacios publicitarios dentro de sus contenidos para generar un ingreso. El caso de los blogs, como tú bien ya conoces, el blog de Raffo, por ejemplo. El blog de Raffo está monetizado y hay varias secciones donde hay anuncios. Y el dueño de ese blog, que yo no sé quién será, recibe un dinero, recibe un ingreso por esos anuncios de publicidad que están ahí. Por otro lado, tenemos también el caso de YouTube, en el cual tú creas contenido, ¿no es cierto? Y aparecen anuncios. En este mismo instante, en este preciso momento que tú estás viendo este video, lo estás haciendo a través de YouTube. Y si de repente, por aquí abajo, aparece un anuncio, si cliqueas, no lo hagas así, es que no lo necesitas hacer, por si acaso, si no me penalizas. Si tú generas un clic en ese anuncio, el dueño del canal recibe, por consecuencia, un ingreso. ¿Ok? Ahí están los modelos de ingreso. Muy bien. A ver. El gerente de logística, el gerente de finanzas, el gerente de administración, el gerente de marketing, ¿en qué nivel administrativo se van a encontrar? En el nivel táctico. Profesor, ¿y un supervisor de ventas dónde está? ¿En el nivel operativo o en el nivel táctico? Depende el caso que te haya tocado. Porque si el enunciado te decía de que el supervisor de ventas se encargaba solamente de fiscalizar el trabajo de los vendedores, se encontrará también en el nivel operativo. No obstante, si te tocó la pregunta en la que decía de que el supervisor de ventas fijaba las metas, reportaba al gerente general, tenía injerencia en la decisión de contratar o despedir personal, a pesar de que es el cargo de supervisor, se encuentra en un nivel superior, se encuentra en un nivel táctico. No te bases por el nombre. No tiene ninguna lógica. No hay sentido ahí. Básate en la función que desarrolla la persona dentro de la compañía, dentro de la organización. A ver. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¿Un asistente de logística? Nivel operativo, peor está, ¿no? Un asistente de ventas, la secretaria, el operario, el técnico, todos están en el nivel operativo. Define la razón por la que la empresa existe. Papayita, pues, papayita. Esa es la misión. Y cuando hablamos del enfoque al cual queremos llegar con nuestra compañía, estaremos hablando de la visión. A ver. Son un conjunto de directrices que establecen normas, que establecen procedimientos y comportamientos que deben de realizar todos los colaboradores. A ellos se le conoce como políticas. Define las líneas generales de la empresa que involucran a toda la organización. Si involucran a toda la organización, las llamaremos políticas generales. Sin embargo, si incluyen los principios a seguir por cada departamento, ahora serán llamadas políticas departamentales. ¿Ok? Y siguiendo con el tema de las políticas. Si fija principios para actividades muy puntuales, muy específicas, específicamente proyectos. Ahí, esas se van a denominar políticas específicas, mis estimados amigos. Dentro del análisis SEPTE, y en esta casi todos han caído. Dentro del análisis SEPTE, la corrupción no, repito, la corrupción no es un factor político. Que nos hayamos acostumbrado a que la política esté siempre ligada, esté siempre vinculada con la corrupción, no significa que es una característica única de este elemento, de este factor. La corrupción en realidad, amigos míos, al igual que el machismo, al igual que el terrorismo, es una variable dentro del análisis SEPTE, social. Social, amigos míos. ¿Ya? A ver. En el ciclo de vida de las industrias, son aquellas empresas que empiezan a desarrollarse. Empiezan a desarrollarse. Y todavía se conoce muy poco de ellas. Se conoce muy poco del producto o servicio. Y por lo general, casi siempre, amigos míos, los precios son altos. Por una simple razón, porque todavía no pueden trabajar con economías de escala. A este tipo de industrias las llamamos embrionarias. ¿Ok? De igual manera, en el ciclo de vida de las industrias, cuando el mercado ya está topado, cuando ya está saturado, ¿no es cierto? Y ya no hay crecimiento, ya se mantiene así, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese tipo de industrias? Son industrias maduras. Y por último, amigos míos, cuando el crecimiento ya no existe. Es decir, es negativo, se ven picadas, se va para abajo. ¿En qué fase nos encontramos? En la fase de declive. Declive, mis estimados colegas. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, ya, esa está bonita. Tomando en cuenta la propuesta de Michael Porter, de Value Chain, claro está, Se aplican recursos tecnológicos a fin de optimizar recursos y automatizar procesos mediante el uso de herramientas e-business. Eso lo llamamos e-business value chain o también conocido como cadena de valor del e-business. A ver, estrategia financiera que mide la proporción de deuda que soporta una empresa frente a sus recursos propios, también conocido como apalancamiento. Análisis financiero que mide la capacidad de generación de utilidad, evaluando los resultados económicos de la actividad empresarial. Eso es el análisis de rentabilidad. Metodología gráfica que se emplea en el análisis de la cartera de negocios de una empresa y analiza el portafolio de la compañía en base a dos factores. La tasa de crecimiento del mercado y la participación del mercado. Ellos lo conocemos como la matriz BCG, también conocida como la matriz Boston Consulting Group. ¿Y cuáles son los cuatro cuadrantes que forman parte de la matriz BCG? Vacas, también llamado vacas lecheras, estrellas, productos interrogantes y productos perros. Que quede claro que yo no he inventado esa nomenclatura. Así lo ha hecho la consultora Boston Consulting Group, por si acaso, por si acaso. Dentro de todas las matrices que hemos desarrollado en el curso, y me hubiera gustado también tomarles matrices, pero era imposible hacerlo en el formato de evaluación que teníamos, ¿no? Bueno, es conocida como la matriz de posición estratégica y evaluación de la acción. Esa la conocemos como la matriz PGEA, PGEA, amigos míos. Matriz que para su representación gráfica utiliza un plano cartesiano. ¡Odio, pues! ¡Odio! También es la matriz PGEA, amigos míos. Proceso mediante el cual se elige una estructura de tareas, se eligen las responsabilidades y relaciones de autoridad dentro de una empresa, dentro de una organización. ¿Qué es lo que estamos ahí? Estamos diseñando. Por consecuencia, eso se denomina un diseño organizacional, amigos míos. Casi todas las organizaciones cuentan con una visión estratégica. Sin embargo, son pocas, son muy pocas las que logran convertirlo en realidad. Ya sabemos de que Netflix es un modelo, es un modelo por suscripción, al igual que Spotify, por ejemplo. El portal web de OESHLE es un modelo de ingreso de venta directa. Los gerentes de línea se encuentran en el nivel táctico. El nivel táctico obedece a las habilidades humanas y las habilidades humanas son las de liderazgo y las habilidades comunicativas. El nivel operativo obedece a las habilidades técnicas. Un ejemplo de competencia directa de Coca-Cola es Inca-Cola, pese a que ambos correspondan a la misma empresa. Muy bien. Y para cerrar, los costos financieros analizan los desembolsos por interés, comisiones, por la obtención de préstamos en entidades bancarias. Bueno, han sido muchas preguntas más, pero acá yo he filtrado aquellas en las que he encontrado una mayor cantidad de errores, ¿ok? Bien, amigos míos, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga y nos encontraremos en una próxima oportunidad. ¿Quién sabe? Y de repente, la próxima vez que nos veamos, sea en tu sustentación de tesis. Qué bonito sería, ¿no? Qué bacán sería. Bien, amigos míos, yo soy Rafael Trucillos, esto ha sido Planeamiento Estratégico y conmigo será... Hasta pronto. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!